Los pueblos andinos ¡Avanza! 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 ¡Y brillando siempre con luz propia! ¡Ella es! ¡Supi! ¡Guarita! ¡Titrón! ¡Supi! 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 ¡Y esta es tu inspiración! ¡Ruberto Costa! ¡Aranacosta cierra y salva! ¡El nuevo rito! ¡El nuevo rito! ¡Para ti! ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? Ya mucho lloré, tanto lloré por este amor que yo viví ¡Nuestro amor hasta aquí llegó! ¡Ay todo acabó! ¡Ay todo acabó! ¡Te olvidaré! ¡A pesar de mis lágrimas nuestro amor hasta aquí llegó! ¡Ya todo acabó! ¡Ya todo acabó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós chiquita! ¡Tal vez lo nuestro! ¡No funcionó! ¡Pero igual ya deseo todo lo mejor! ¡Adiós chiquita! ¡Tal vez algún día encuentres un amor sincero que te quiera de corazón! Ay, qué puedo hacer, ya mucho lloré Tanto lloré por este amor Que yo viví Nuestro amor hasta aquí llegó Ay, todo acabó Ay, todo acabó Te olvidaré No puedo más con este dolor Nuestro amor, ay, se acabó Ay, se acabó No puedo más fluir así con este dolor No puedo más con este dolor Nuestro amor, ay, se acabó Será mejor dejarte ir Aprenderé a vivir sin ti Orgullosa me siento de tener A los seres que me dieron la vida Con todo mi amor Santiago, quea con nori Margarita, aracayo, guanja Eso Seguimos, seguimos Seguimos llegando directo a tu corazón Con la chiquita bonita Y nos vamos a bailar A la fiesta A la fiesta A la fiesta Con la chiquita bonita Oh amichas Aracad E B cheddar El